La actriz Alacoa Cox dio su salto en la serie de Hawkeye, lo que marca su debut en este universo y la puerta de entrada a su relación con Darth Devil y King Pink. La representación de un personaje sordo y su herencia nativa americana es un paso importante hacia la diversidad y la inclusión en el mundo de los superhéroes. Bienvenidos a Tiempo de Película, donde cada película es más que un simple espectáculo, es una experiencia que te llevará a través de emociones inesperadas y giros impactantes. Soy Damián Velázquez y hablaremos de esta miniserie llamada Echo. Antes de comenzar con este video, al final no olvides suscribirte al canal, darle like si te gustó esta serie y comentar sobre ella. Alacoa Cox es una actriz nativa estadounidense nacida el 13 de febrero de 1997 en la reserva indígena Keshenna, Wisconsin, Estados Unidos. Es conocida por interpretar a Maya López como Echo en el universo cinematográfico de Marvel, donde su primera aparición fue en la serie de Hawkeye del 2021. Esto la convierte en el primer personaje nativo americano. Vincent D'Onofrio es un actor y productor de cine estadounidense nacido en Brooklyn, Nueva York, el 30 de junio de 1959. Interpreta el papel de Wilson Fisk, también conocido como King Pink. King Pink es un villano de Marvel Comics que ha aparecido en varias series y películas de Marvel, incluyendo Dark Devil y Spider-Man Un Nuevo Universo. Maya López, conocida como Echo, hizo su primera aparición en Dark Devil Vol. 2 Nº 9 en 1999 y fue creada por David Mack y Joey Quesada. Su historia de origen es particular. De niña, Maya perdió la audición debido a una explosión. Sin embargo, desarrolló una asombrosa habilidad para imitar movimientos y habilidades físicas después de ver a alguien realizarlos solo una vez. Esta capacidad la convierte en una formidable artista marcial y una tiradora excepcional. Ahora llega su serie el 9 de enero del 2024 en la cual se dará un repaso. Tras la muerte de su madre, la joven Maya López deja su ciudad natal en Tamaja, Oklahoma y se muda a la ciudad de Nueva York, donde Wilson Fisk la cría para que sea una asesina despiadada. Al enterarse de que Fisk hizo matar a su padre, Maya le dispara y huye. Maya recluta a su familia para ayudar a derrotar al ejército de Fisk, mientras que experimenta extrañas visiones. Maya aprende el significado de daño colateral cuando el ejército de Fisk llega a Tamaja. Maya se encuentra en una encruciada mientras se enfrenta las sombras de su pasado y contempla su futuro. Las vidas de la familia de Maya dependen de un hilo cuando el ejército de Fisk invade Pau Pau de la nación de Choctaw. Echo no es una mala historia y por el contrario, cuenta con argumentos suficientes para hacernos pasar un buen rato. Incluso es una sacudida a esos repentinos dilemas cósmicos sobre múltiples realidades y mundos cuánticos, tan confusos como poco estimulantes. Sin embargo, esta no es la serie que salvará al MCU, mucho menos se encargará de darle un poco de redención al formato de los proyectos televisivos. No tendría que hacerlo de cualquier otro modo. No pierdas la serie más intensa Marvel. Maya, ¡cuales juegos! Echo tiene 5 capítulos con duración aproximadamente de 36 a 50 minutos. Tiene una clasificación R y la podrás ver por la plataforma de Disney Plus. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta comunidad apasionada por el streaming. Su apoyo significa el mundo. Esto fue Tiempo de Película. Soy Daiman Velásquez y hasta el próximo video. Si quieres una guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!